¿De a uno para poder...? ...de a uno para poder... ...de a uno para poder... ...de a uno para poder... ...y lo otro, ¿cuál es la versión oficial de la moneda frente a este audio que se filtró de la primera dama donde dice que están sobrepasados? ¿Cuál es la respuesta del gobierno respecto a ese audio para evitar los llamados fake news, secretario? Yo le voy a repetir porque parece que no hubo un grado de entendimiento por parte suya. Once personas... ...que no hay una obligación... ...señorita, si usted me deja terminar, yo le podría contestar. Sí, entiendo que usted no entiende y no comprenda. Si yo no voy a contestar, tranquilo. Yo tengo posibilidad de contestar. Bueno, pasemos a otra pregunta entonces. Yo quiero contestarle. Si usted... Once personas fallecidas en... ...once personas fallecidas en condiciones de saqueo y quemas de locales comerciales, supermercados, ...principalmente en la región metropolitana. Lo mismo en dos personas fallecidas por impacto balístico que están en manos de la fiscalía en la ciudad de Icuno, en La Serena y otro en Coquimbo. Una persona en Talcahuano por atropello y una persona que está bajo prohibición de informar su fallecimiento anoche en la Ruta 5 Sur. ¡Gracias!